Noticias Uno habló con la vocera de las entrenadas por Jaime Cuellar en la Liga de Boxeo del Valle del Cauca sobre los abusos que ella y por lo menos otras 10 de sus compañeras sufrieron de parte de él, que tres años después apenas comienza a conocerse y todavía no judicialmente. Sara Sepúlveda. Mónica, la hoy gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, era directora de Coldeportes y manifiesta su solidaridad con ellas. Dice que desde ese cargo no tenía ninguna injerencia directa con las ligas. Noticias Uno contra la violencia. Cuatro mujeres se unieron en 2018 para demandar al presidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo por acoso sexual. En ese entonces solamente una de las denunciantes era mayor de edad. Noticias Uno habló con ella y para proteger su identidad la llamaremos Camila. Me demandé y va a servir mucho porque para ese tiempo yo tenía 23 años, ahora tengo 26 años. Para ese tiempo que hice en banda yo era la única mayor de edad. Las chicas que estaban ahí tenían entre 15 y 16 años. En la denuncia de Camila explica que cuando tenía 15 años fue abusada por Cuellar en repetidas ocasiones. No denunció antes ni tampoco se lo explicó a su familia por miedo. Para ese tiempo pues era una chica menor de edad. Lo que le hacía era abusar de su poder que tenía porque muchas veces yo no podía ir a los entrenamientos por falta de dinero. Cuellar se ofrecía a prestarles dinero, a conseguirles dotaciones y ayudas económicas a cambio de tener relaciones sexuales con él. Muchas veces pasadas sucedieron, como te digo no fue obligación ni nada, pero no me quedaba como otra opción, la verdad. El expresidente llamaba a las niñas a su despacho y estando allí las tocaba. Y se acercaba así a uno, a estarlo como a pesar en el cuello, a decirle digamos que yo sé que yo soy muy bonita, que morena. Según el relato de Camila, Cuellar tenía una colchoneta en su oficina que sacaba para tener relaciones sexuales con las menores. Las jóvenes no sabían cómo decir que no, pues todas provenían de hogares humildes y necesitaban ayuda económica. Desde que se interpuso la denuncia, algunas jóvenes han recibido llamadas ofreciéndoles dinero para que retiren la denuncia, pero ninguna está dispuesta a hacerlo. Saben que van a perder, eso que aparece ahí, van a perder. Camila conoce a 10 mujeres que han sido víctimas de este sujeto, pero está segura que son muchas más. Clara Luz Roldán, la hora gobernadora del Valle, quien era la directora de Coldeportes en el año en que se hicieron las denuncias, se solidarizó con las víctimas, pues nunca antes había tenido conocimiento de las denuncias. Según el relato de las víctimas, los abusos sexuales de Jaime Cuellar han ocurrido durante más de 10 años y esperan que haya por fin justicia y reparación para ellas.